hola borre el otro video porque como dije nombres de teléfonos pues no quiero que me cobren lamentablemente ya tu sa, ya tu sa, ya tu sa, ya tu sa cliquita cati, oh cliquita catá sabalacadiki sacatiki sabalacadiki sacata sabalacadiki sacatiki sabalacadiki sacata culikitaca 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 onton culikitaca chile ¿sabalacadiki sacatiki sabalacadiki sacata? sabalacadiki sacatiki sabalacadiki sacata coulikitaca estoy happy Estoy feliz porque los tengo a ustedes Y como dice el refrán No me importa Aunque sea uno Soy feliz Una persona que esté conmigo en live Es para mí un honor Malo sería que estuviera cero, ¿verdad? Pero no Sube, baja Me fascina estar con ustedes ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están? Hola Hola los que se están conectando Bienvenidos sean, bendecidos sean Vamos a cantar Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El firmamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déje, sí! ¡Saludos! Vamos a escuchar otra canción de Dios Vamos a ver ¡Uh! ¡Saludos! ¿Cómo están? ¡Eso! Me conecto un ratito nada más Para decirles que estoy celebrando aquí Mis 10 10 mil seguidores Aunque Como siempre les digo No se puede celebrar todo el tiempo Los 10 mil Porque los que se conectan son pocos Pero se celebra que sí Cuando la gente vea tu página Y diga Contra, tiene 10k Eso es bueno, ¿no? Vamos a seguir Dinora Saludos Aleluya Bendiciones ¡Claro que yes! ¡Claro que yes! ¡Eso! ¡Corazones! ¡Me encantan los corazones de Essie! ¡Saludos! ¡Cindy! Perdone si escucharon ese ruido En el comido Vamos a ver Otra canción ¡Ay bendita! Alguien diga Mis canciones de Dios A mí siempre me gustaban las canciones Yo te extrañaré Ten por seguro A ver, ¿sabes? ¡Wow! Esa canción es de Cuando uno está triste Ya no llores por mí Ver un lugar Na 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 Claro que sí Claro que sí ¡Saludos! Vamos a ver Voy a cantarla otra vez Porque la gente me está pidiendo Cristo rompe Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Y nos da Seguridad ¿Cómo es posible Yo vivir sin mi Jesús? El firmamento De mi vida Lo eres tú Tú me libraste Del infierno Y de la muerte ¿Cómo es posible Yo vivir sin mi Jesús? Jesús ¡Eso! ¡Ajá! 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 Alabado sea el Señor Y cantemos ¡Ajá! 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 Porque estamos de celebración Llegamos a diez mil Quiero estar feliz, los dedico solo a ti Me siento tan feliz, ya llegué, voy por ti Eso se llama improvisación, pero a lo disparate, vamos a ponerlo así Ya llegué, ya llegué, gracias mi Dios Ya llegué, ya llegué, a los diez Bye